Ok, Mariana deja hacer dos cosas. La información de About Me la vas a tener acá, en esta parte donde está Posts. Allí vas a colocar, si no tienes, que lo tienes allí por default, si no, lo que haces es agregar un post, uno nuevo, y es allí donde vas tú a colocar la información de About Me. ¿Por qué? Porque esto es lo que te da por default Blogger cuando tú lo creas. De hecho, si tú no agregas páginas, aquí tú lo que haces es agregar post, post, post y te va a quedar un tipo diario, un blog tipo diario. Pero eso es lo que queremos para este blog. Entonces acá, en Posts, acá es donde vas a tener tu entrada de About Me. Una vez que haces eso, vas a agregar acá dos páginas que ya tú lo hiciste, porque tú tienes la de los podcasts y la del proyecto. Pero acá, como ya tienes tres páginas, debes eliminarla del About Me, porque la vas a tener aquí, aquí. Entonces lo que vas a hacer es copiar lo que tienes acá en el About Me, lo vas a pegar acá. Recuerda también que entonces si vas a eliminar la página, te vas a ir aquí a Pages, me está cargando. Y es acá, aquí a ti te deben aparecer tres páginas, me aparecen dos porque yo creé dos páginas nada más. Entonces a ti te estarán apareciendo tres porque tú creaste tres. Entonces vas a eliminar la del About Me, porque es la que vas a tener acá en Posts, en una entrada acá. ¿Ok?